en Puerto Rico, donde nuestra querida amiga y compañera de Telemundo, Adamari López, se despidió de su papá, don Luis López, que falleció el lunes a causa de un infarto. Algo que quedó bien claro en el funeral fue el gran cariño que le tiene el pueblo a la presentadora del programa Un Nuevo Día. María del Carmen González se encuentra en el cementerio de Humacao, Puerto Rico, donde enterraron a don Luis. Cientos de personas acudieron al funeral de don Luis. Don Luis no solo era el padre de Adamari, era un hombre noble y muy querido aquí en el pueblo de Humacao. La música de rancheras que le gustaba a don Luis estuvo presente y la carreta donde quería ser transportado también. Adamari estuvo acompañada de su pareja Tony todo el tiempo y antes de marcharse al cementerio compartió con su familia una ceremonia junto al féretro de su padre. En ese momento se vio muy afligida. Como sucedía en cada entierro que hacía don Luis, muchos caminaron junto a él desde la funeraria hasta el cementerio. Allí varias personas hablaron de las virtudes del padre de nuestra Adamari. La Guardia Nacional le rindió homenaje por ser veterano y le entregaron la bandera de los Estados Unidos a la familia. Al final de la ceremonia Adamari sacó fuerzas y fue la portavoz de la familia y se dirigió al público. Papi era un hombre de servicio, era un hombre que quería sentirse útil, vivió la vida que quiso vivir a plenitud. A lo mejor muchos de ustedes no entendían por qué lo seguíamos dejando ir a la funeraria, lo seguíamos dejando hacer las cosas que él quería. Ese era mi papá y si lo hubiésemos guardado o forzado a hacer cosas que él no quería, quizás se nos hubiese ido mucho antes. Sin duda alguna nuestra querida Adamari es una mujer de mucha fortaleza, quiso estar presente al lado de su padre en todo momento hasta el final. Incluso ha dicho que probablemente regrese a trabajar esta semana. Desde Humacao, Puerto Rico, esta ha sido María del Carmen González. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.